¿Tienes ideas que deben ser escuchadas? Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano. Hola, te mando un saludo desde Sociedad Civil México. El 2024 cada día está más cerca y necesitamos de tu apoyo para poder acelerar el ritmo. Recientemente, Twitter nos invitó a unirnos a su programa de superseguidores. Hoy en día, somos la primera plataforma de superseguidores en habla hispana. Esta plataforma permite a nuestros seguidores regulares puedan patrocinar nuestra iniciativa desde un solo clic. Visita nuestro perfil en Twitter e identifica donde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Pues nuevamente, muchas gracias. Gracias, gracias por estar aquí. Pues bueno, muchas cosas están pasando y la verdad es que después de un atropellado inicio en el lanzamiento de la plataforma para registrar las simpatías, los candidatos y las candidatas al liderazgo del Frente Amplio por México, la verdad es que se tuvo que hacer una cirugía tecnológica importante para poder agilizar el número de registros porque se atoró, se hizo un cuello de botella, y la demanda fue muy superior a la que se tenía contemplada de inicio y se incrementó la capacidad de los servidores. Hoy en día ya, si bien entiendo, ya son cerca de 10 o poco más de 10 servidores que están dedicados a esto. Hay oportunidad de procesar 30 mil solicitudes al mismo tiempo. O sea, suena así como que sencillo, pero no. Son un montón de solicitudes al mismo tiempo. Y eso es, pues gracias a la verdad, al esfuerzo del equipo técnico. Y pues bueno, la verdad es que nosotros sabíamos que esto iba a ser complicado porque, como todo lo que sucede cuando uno empieza un proyecto nuevo, pues bueno, los proyectos nuevos se van afinando. Y aquí estamos haciendo algo totalmente inédito. Es la primera vez que, pues desde la sociedad civil estamos organizando un proceso para seleccionar a quien líder tenga una posición de liderazgo dentro de una entidad de carácter político ciudadana, donde participan organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general como partidos políticos. Entonces es un ejercicio inédito y pues bueno, hemos estado aprendiendo durante la marcha y hoy pareciera que ya está despegando, como debe de ser, ya de una manera mucho más estable. Veo que ya está con nosotros aquí, Santiago. Santiago, te estoy mandando el micrófono. Espero que estés entrando desde tu teléfono celular, que es la única forma, y utilizando la aplicación de Twitter. Mándola, ya estás accesando. Perfecto. Qué gusto tenerte con nosotros, Santiago. Es realmente un privilegio poder estar, les estaba explicando lo inédito del proceso y la participación de la ciudadanía en la organización de un proceso, pues no quiero decir que sea un proceso electoral, porque no es como tal un proceso electoral, pero sí es un proceso de participación ciudadana, democrático, y vaya, la participación junto con los partidos políticos es una experiencia nueva para, prácticamente para todos nosotros, y con tropezones y de repente con dos pasitos para adelante y dos pasitos para atrás, vamos avanzando. Y bueno, eres uno de los participantes, eres uno de los aspirantes a liberar el Frente Amplio por México, que tiene un objetivo muy claro, pues a partir de aquí ir generando, ir promoviendo la participación democrática de la ciudadanía y poder generar una transición democrática en el país. Y estamos generando estos espacios para poder hablar con todas y todos los participantes, aspirantes, y conocerlos, y conocerlos, charlar con nosotros y tener oportunidad de intercambiar puntos de vista y también aprender, porque también lo que estamos haciendo en estos ejercicios, que aún cuando ya llevamos ya poco más de dos años, y ya más de cuatrocientos espacios como estos, es también un aprendizaje para nosotros. Muchas gracias, Santiago, que estás aquí. Si me das una señal de audio, nada más para saber si tu micrófono se escucha bien. Hola, Gabriel, buenas tardes, Ana Lucía, y qué gusto estar con ustedes. No, el gusto es todo nuestro, de verdad, eres una persona que claramente tiene ya una trayectoria importante, has estado en la práctica privada y en la práctica legislativa y política ya por algún tiempo, no por algo, no es un error que te llamen el señor Constitución, eres profesor de la UNAM en Derecho, y bueno, también hemos escuchado también de tus alumnos que son gente que también está muy contenta de ser, de aprender de todas tus experiencias, porque bueno, debes ya haber visto muchas cosas, y de eso queremos hablar, de las cosas que has visto y hacia dónde tú ves que se puede llegar, los retos que estamos enfrentando, hablábamos, me mandabas un mensaje respecto del tema de la seguridad y cómo el narcotráfico y la problemática, tu lectura, y conocer un poco más también de ti. Ahora sí que el micrófono es tuyo y te escuchamos. Gracias. Mira, Gabriel, pues muchas gracias a ustedes, gracias a todos los que nos están escuchando, y por supuesto, Ana Lucía, muchas gracias. Entré al servicio público, a la vida pública, porque pensaba yo que el país necesitaba la apertura del sistema para poder desarrollarse de manera integral y que la persona, es decir, el integrante del pueblo, y cuando hablo del pueblo, hablo de todas y todos nosotros, pudieron aspirar a tener un desarrollo en un sistema de libertades que no había cuando yo ingresé a la vida pública. Como tú bien lo dijiste, Gabriel, trabajé 17 años en el ejercicio de mi profesión, en un despacho de abogados, que entré de pasante, pasé como, pues muchos años, los años que estuve estudiando en la UNAM, me fui fuera a hacer mis estudios de posgrado, regresé después de haber trabajado en Nueva York un tiempo como abogado, y regresé, y cuando regresé, pues, seguí la carrera en el despacho, y estuve como socio director de esa firma varios años, Nori Escobedo. Pero a la par, ya en los últimos años de que fui socio director, empezaba yo a la par a participar de manera muy activa en la observación electoral. Fuimos de los primeros grupos de observación electoral. Me tocó observar el fraude electoral, el fraude patriótico de Chihuahua en 1986, por supuesto, el de 1988. Ahí estuve en las marchas con el ingeniero Cárdenas, Cloutier, doña Rosario Guibarro. En los noventas, la oportunidad también de participar en el movimiento navista. Todo esto, pues, en calidad de activista por la democracia. En aquel entonces, pues, era, pues, los años noventas, todavía muy joven, en las LIDES, como muchos hoy en día que nos están escuchando, que empiezan a tomar conciencia de la vida pública y ser parte de la vida pública como ciudadanos. Pues yo, más o menos, es lo que yo aspiraba en aquel entonces, ser parte de la vida pública, pero, pues, estaba yo en mi despacho, seguía yo mis trabajos profesionales y fines de semana, en las tardes, en fin, nos reuníamos, tardes, noches, a organizar la siguiente observación. Y así estuve con Fox, por cierto, después del navismo, cuando no le reconocieron su triunfo, el primer triunfo que había obtenido como gobernador. Después, ya se lo reconocieron. Y, obviamente, pues, en todo lo que fue la formación del seminario del Castillo de Chapultepec. Pero ya esto, como consejero ciudadano, que ingresé a ser consejero ciudadano, es decir, como servidor público ya, en 1994, mayo de 1994. Y en esa capacidad de autoridad electoral, junto con Pepe Goldenberg, Miguel Ángel Granados Chapa, José Agustín Ortiz Pinquetti, Ricardo Orcasitas, estuvimos al frente del Consejo General del antiguo IFE, todavía bajo la presidencia del secretario de Gobernación, que en ese entonces era Jorge Cartizo. y de esa manera llevamos a cabo la elección de 94. Pero a la par nos dimos cuenta, pues, que las reglas electorales, la propia institución, el propio IFE, no estaban a la altura de la democracia que aspirábamos. Convocamos a un seminario de estudio de las reglas electorales de aquel entonces, Ortiz Pinquetti y yo, que le llamamos el seminario del Castillo de Chapultepec, porque casualmente queríamos que fuera en un lugar simbólico, y encontramos que en el castillo, en la parte baja del castillo, había una casa de los años probablemente 20, que era donde había vivido calles, y dijimos, bueno, vamos a hacerle un chascarrillo a la historia. Quien construye el sistema político, pues fue Calles, digamos el sistema político del partido hegemónico, pues vamos a hacerle una treta a la historia. Ahí había un instituto, y además se prestaba muy bien, porque había salones, seguramente alguien del público, de la audiencia que nos está escuchando, a lo mejor ha ido, había un instituto, entonces ahí nos instalamos, y donde se construyó el sistema, empezamos a convenir las reglas para la desconstrucción del sistema de partido hegemónico. Originalmente participaron en esa mesa Carlos Castillo Peraza por parte del PAN, Porfirio Muñoz Ledo por parte del PRD, y por parte del PRI al final del seminario, ya ingresó el PRI, por cierto, mucho en mérito de Porfirio, que era un gran personaje, y sobre todo su capacidad de persuasión, no tenía límites, y finalmente el PRI se sentó en la mesa, y hay que reconocer ese mérito del PRI, y ahí se hace el proyecto, y se firma el acuerdo un 12 de diciembre de 1995, y ese acuerdo fue la reforma política. En 96, ya en 97, que fue la elección, ingresé como candidato ciudadano al PAN, en la primera legislatura de la Cámara de Diputados, bajo el control de la oposición. Entonces tomamos protesta, Porfirio como presidente, y yo como primer vicepresidente. Ahí hicimos la famosa coalición legislativa del G4, anteriormente habíamos hecho el Seminario del Castillo, que también fue una coalición política para construir la gran reforma política del 96, y ya estando en la Cámara, sacamos adelante instituciones importantes, ahí acudimos con Porfirio Meosledo, y Pablo Gómez, por cierto, que estaba en esa legislatura, Carlos Medina, y muchos otros personajes, pudimos diseñar lo que hoy es la Auditoría Superior de la Federación, hacer una reforma de gran calado en lo que es la parte del municipio libre, para ampliar sus facultades, y consolidamos la autonomía constitucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Todo esto fue de consenso. En ese entonces, me bajé yo ya de la mesa directiva, y me fui a la presidencia de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Por cierto, ahí tuve un gran asesor, que después fue ministro de la Corte, que fue José Ramón Cosío. Bueno, imagínense ustedes los dictámenes jurídicos, constitucionales, cómo salían, cómo salió ese dictamen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o de la Auditoría Superior de la Federación, o las modificaciones al municipio libre, pues eran realmente impecables. Y el equipo jurídico, pues era magnífico. En eso, pues viene ya todo el proceso del armado de la candidatura de Fox. Y ahí con Castañeda, Adolfo Aguilar Cíncer, que en paz descanse, empezamos a trabajar la candidatura de Fox prácticamente en el año de 97. Estuvimos coordinando todos los esfuerzos 97, 98, 99. Nos toca, pues, la creación de Amigos de Fox. Y en general toda la campaña, que ya iba de menos a más. Y ahí, este, no había prácticamente candidato para la ciudad. Este, nadie quería entrarle, porque la ciudad tenía 13 puntos de preferencia electoral, el Partido Acción Nacional. Estábamos en una situación, pues, altamente vulnerable para lo que era la campaña nacional. Y cuando menos debíamos de saber, de subirnos a unos 25 puntos electorales para que la campaña nacional pudiera funcionar y que no fuera un agujero el Distrito Federal, así llamado entonces, en los esfuerzos de ganar la presidencia de la República. Y bueno, pues, ahí me convencieron un poco, este, por convencimiento propio, pero también por convencimiento ajeno. Este, pues, no tenía yo experiencia, nunca había sido candidato. Sin embargo, pude, poco a poco, con la ayuda de un gran amigo que también ya murió, el Bigotón González, que había sido, pues, un genio de la mercadotecnia en todos los sentidos, fue el que inventa, amigos de Fox, fue el que inventa, pues, muchas frases de Fox, el ya ya, este, en fin, este, un gran personaje. Se fue conmigo a la campaña y subimos de 13 puntos a 32 y fracción. Entonces, con eso, pues, obviamente, la Ciudad de México dio muchos más votos de los esperados y, pues, tengo la, pues, la, la fortuna de, de no solo haber, no haberle restado votos a la campaña de Fox, sino contribuir de manera determinante al proceso de la alternancia. Ya como secretario de Gobernación, no sé, este, Gabriel y Ana Luciano, no sé si quieren que me pare en algún momento o, porque, pues, es una presentación que, que quizá lo conveniente sería pararle un momento, este, hacer un, un intercambio con quienes nos están escuchando y, y luego seguir, este, ya lo que fue la Secretaría de Gobernación y otros, y otros temas, porque hay otras reformas e instituciones muy importantes que se empezaron a crear a partir del año 2000. No, totalmente, y, y, y la verdad, nos gustaría llevar la conversación al, al proceso, al proceso actual y, y tenemos ya algunas preguntas que hemos preparado. Ana Lu está en tráfico y me comenta que se va a tratar de conectar, tiene problemas de conexión. Y, y tenemos ya algunas preguntas que, que les, que les hemos hecho a las, a las personas a las que han venido aquí eh, eh, hablar, eh, a los aspirantes a liderar el Frente Amplio por México. Eh, primeramente, porque, ¿qué es lo que te motiva a ti? Hemos escuchado todos tus logros que son bastante buenos y, y que tienes tu trayectoria, pero, ¿qué te lleva a esto? ¿Qué, qué es, qué es lo que te motiva a ti eh, subirte a esta, a esta experiencia diferente? ¿Y cuáles, eh, cuáles son los retos que ves tú eh, principalmente en ese, a ese, a ese, sobre ese tema? En primer lugar, México. México, mi patria, eh, el lugar donde nací y el lugar donde he luchado eh, por, eh, que la transición a la democracia cada vez, eh, eh, avance más en el país. Yo estoy convencido que en la medida que avance el proceso democrático y abarque las distintas áreas de la vida nacional en esa medida se abrirán las oportunidades para quienes hoy no las tienen y eso, pues, hará que tengamos un mejor país y que la vida de las personas eh, sea una vida eh, de, de calidad donde su dignidad y sus libertades estén resguardadas. pero de manera muy concreta esto es, digamos, la idea que es lo que me movió a dejar mi despacho de abogado y a ingresar en la vida pública eh, pues, es el mismo sentimiento. ¿Por qué? Porque hoy en día nuestra democracia está en riesgo, las instituciones que nuestra generación ha creado están siendo o destruidas o amenazadas, eh, la república misma está ya con fisuras, con fisuras eh, las grandes instituciones y principios de la república y de la democracia, por ejemplo, la división de poderes. Eh, el presidente eh, tiene una idea totalmente distinta a lo que es la división de poderes, a lo que es el federalismo, el municipalismo y cómo lo manifiesta. eh, pues, enviando iniciativas al congreso donde no se les toca una sola coma, eh, intentando desprestigiar, acosar, presionar y amenazar al poder judicial eh, en sus distintos ámbitos, no solamente en la primera corte de justicia, hemos visto cómo eh, el acoso llega a magistrados, inclusive a jueces de distrito, hay que recordar simplemente los episodios de los primeros amparos con efectos generales en lo que fue eh, la reforma fallida, la reforma eléctrica fallida del presidente López Obrador. Eh, pero esto no solamente es en el aspecto eh, institucional de lo que es eh, el orden de la república. eh, abarca todas las áreas eh, de la sociedad y de la vida cotidiana. Eh, el diálogo es cero, cero absolutamente con la oposición que representamos hoy en día veintitrés millones de votos de acuerdo con la última elección federal, mientras que la coalición oficial, la de Morena, obtuvo veintiún millones de votos. Es decir, somos más y tenemos en votos, en urnas, más representación que la coalición oficial y ni así el presidente ha abierto el diálogo con la oposición, pero tampoco lo ha hecho con movimientos y liderazgos fundamentales del país, como cuáles, pues el movimiento de las mujeres, por ejemplo, o eh, quienes han sido afectados por la falta de medicamentos dado que sus hijos padecen cáncer, tampoco quiso ni tuvo la sensibilidad de abrir las puertas de palacio y bueno, pues así podríamos irnos grupo por grupo la utilización de la tribuna pública, es decir, de las mañaneras, ese púlpito matutino que denuesta, que insulta, que descalifica, que, pues ha venido polarizando, ha sembrado la semilla del odio entre los mexicanos de confrontación, ha denigrado la figura de ser jefe de estado, que su función es unir a los mexicanos dentro de la inmensa pluralidad y diversidad que tiene el país, atacado a instituciones tan fundamentales de la democracia como el árbitro electoral, el instituto de transparencia, quien debe defender los derechos humanos, prácticamente no ha habido institución que no haya atacado al presidente, pues son las instituciones Gabriel y Ana Lucía que construyó mi generación, que se deben a muchas mujeres y hombres que nos dedicamos a estar en mesas plurales, diversas, que nos atrevimos a dialogar, a generar procesos de negociación para llegar a puntos intermedios y de esa manera se construyó el antiguo IFE, hoy INE, de esa manera llevamos a cabo cinco reformas políticas que nos han llevado hasta el día de hoy y han asegurado la alternancia, de esa manera construimos el instituto de transparencia, antiguamente el IFAI, hoy llamado INAI, con el grupo Oaxaca, por cierto, un grupo de ciudadanos activistas que hicieron planteamientos determinantes para poder llevar a cabo la iniciativa de ley, de ley de transparencia y acceso a la información oficial y eventualmente la creación de esa institución que hoy es el INAI. de esa misma manera trabajamos con la sociedad civil para crear y afinar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, inclusive se creó un organismo que está arriba del presidente de la Comisión, presidente o presidenta, que es un organismo consultor integrado también por ciudadanos. y así estuvimos trabajando en el proceso de construcción de instituciones, se constitucionalizó el INEGI, nuestra agencia de datos nacionales, el CONEVAL, nuestra agencia que mide los programas sociales y sus resultados y eso es precisamente ese legado de nuestra generación que es el proceso que le va dando sentido y dirección a la apertura política del país, al ejercicio de nuestras libertades, por ejemplo la gran reforma de derechos humanos del 2011, nos tardamos una década, una década entre activistas en materia de derechos humanos y quienes estábamos en el Congreso para diseñar esa reforma que la empecé justamente a discutir cuando fui yo diputado y finalmente pudo salir avante cuando estaba yo en el Senado de la República. Entonces es una lucha de dos Méxicos, el México autoritario, el México de un solo hombre contra el México democrático, el México de todas y todos en donde tenemos algo que decir, algo que opinar, algo que dialogar, algo que convenir y algo que podamos hacer todos juntos. Entonces, ese es el México por el cual luché junto con los integrantes de mi generación y no voy a permitir bajo ninguna circunstancia que un solo hombre o su grupo político, su partido y sus aliados vengan a destruir. Quiero estar en el frente de la batalla, quiero estar en la primera línea para poder dirigir a los ejércitos democráticos para cambiarle el rumbo al país. Quiero aportar toda la experiencia, toda la inteligencia y toda mi capacidad y experiencia particularmente adquirida en la construcción de instituciones, en el logro de consensos, acuerdos y en el cumplimiento de la palabra dada para construir la coalición, la alianza más fuerte, más poderosa políticamente que haya existido en el país y que esta se transforme, este frente se transforme en una coalición electoral, posteriormente en una coalición de gobierno y simultáneamente en una coalición legislativa y que pueda reordenar todas las instituciones y me preguntaste y te digo y abocarse fundamentalmente a resolver el problema de la violencia y el problema de la pobreza y la desigualdad. sin dejar otros temas fundamentales como es el futuro de las siguientes generaciones que es el medio ambiente, los problemas de la igualdad sustantiva de las mujeres que quiero poner un acento muy especial porque cargamos con una cultura, esto no es un problema solamente de hacer leyes e instituciones, a mí me tocó en la Secretaría de Gobernación había una instancia para defender los derechos de las mujeres, de ahí la sacamos y fui parte en la construcción del Instituto Nacional de las Mujeres, esto fue en el año si mal no recuerdo 2002 y la primera presidenta o directora fue Patricia Espinosa. Bueno, entonces todo esto va a requerir de un esfuerzo enorme por reconciliar al país, por reconstruir sus instituciones y por hacer mucha política y política es conciliación de intereses, es algo muy concreto y es ejecutar lo que uno tiene como visión o idea en cada uno de los rubros porque la política es para eso y en el país hemos tenido muy buenos diagnósticos, estamos sobre diagnosticados en cada uno de los temas, hay propuestas muy buenas, particularmente la que acaban de presentar para que México no se quede atrás, pero hay muchas y muchísimos planteamientos que vienen de otras elecciones, pero el problema es ejecutarlas y ejecutarlas con poder político, saberlo hacer, esto no es una cuestión de improvisación ni tampoco de ocurrencias, se requiere la experiencia, el conocimiento de los principales actores políticos del país, el haber construido un nombre y credibilidad en el cumplimiento de acuerdos, en las mesas donde se han logrado la construcción de las instituciones modernas del país, es lo que yo aporto al proceso y por eso quiero coordinar el Frente Amplio por México porque creo poder ampliarlo, porque creo poder consolidarlo y llevarlo al triunfo en el 24. ¿Cómo y oye te decía tenemos una serie de preguntas que ya les hemos hecho a las personas con las que hemos ya interactuado y llevado a cabo estos ejercicios y sabemos que no se pueden hacer promesas de campaña ni mucho menos porque no estamos en campaña, este es un proceso para liderar el Frente Amplio por México, pero tú ¿cómo crees que debería de abordar ese gobierno de coalición desafíos como la seguridad, la economía, la educación y la desigualdad? ¿Tienes ya algunas, algún, ¿cómo, ¿cómo lo visualizarías tú? ¿Qué, qué es lo que debería de hacer? Y, y, y la última parte de esta pregunta dentro de este gobierno de coalición que yo no tengo duda que, que va a ser realidad tu, tu papel dentro de ese gobierno de coalición tu participación ¿estarías dispuesto a participar en cualquiera de las, de diferentes capacidades que pudiera ser ya sea lidereando el gobierno o siendo parte de, de, de alguna del, del equipo del gobierno de coalición? ¿Cuál es, cuál es tu lectura? ¿Cómo, cómo te ves tú en, en ese gobierno? Si estás abierto. Empiezo por la última pregunta de Gabriel. Yo ya tomé mi decisión que voy a estar que voy a estar en la batalla que voy a estar en el frente que quiero estar en la primera línea de defensa de México de mi patria de lo que entiendo yo por la democracia de lo que me ha tocado construir como parte de una generación constructora del México moderno y del México democrático quiero estar esa es mi decisión ¿Qué ubicación vaya yo a tener en esa línea de defensa? No está en mí está en ustedes en los ciudadanos yo ya tomé mi decisión y voy a estar independientemente del lugar que ocupe y ese lugar que ocupe pues lo van a decidir ustedes el 3 de septiembre soy demócrata lo he sido siempre esa es mi causa esa es mi lucha y esa ha sido mi actuación toda la vida entonces no te digo que no me hagas esa pregunta porque es obligada a hacerla pero en mi caso pues lo que se ve no se juzga y voy a estar en el frente de batalla en la capacidad que la ciudadanía las ciudadanas y los ciudadanos libres y democráticos de México quieren que esté ahí voy a estar es el mandato de la democracia y es el mandato que voy a cumplir segunda cuestión voy a abordar el tema de la violencia no sé si en esta primera respuesta quisieras hacer un comentario o alguien no 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 yo creo que yo creo que yo creo que es es importante lo que acabas de decir es muy importante y es es una posición muy generosa de verdad la generosidad política de y la humildad que representa el privilegio de estar en el frente de batalla así como lo describiste ya sea encabezándolo o estando en la batalla para alguien que tiene la experiencia que has generado tú y el nivel de conocimiento en el servicio público y en el servicio privado pues la verdad es que es muy valioso es muy valioso y sí que se muestra la generosidad y pues sí hay mucha gente que que veía en las redes seguramente lo viste si tu declaración cuando cuando tomaste posesión del frente amplio que lo veían como que estaba exagerado y yo creo que no yo creo que sí le tienes un montón de amor a México este es un este acto que estás haciendo es un acto de amor un acto generoso gracias mira este yo esa es mi convicción Gabriel ese es mi deber así lo siento así lo digo y así lo quiero transmitir racionalmente pero también emotivamente para que no exista ninguna duda de cuál es mi posición las próximas 50 semanas estaré dando la lucha donde se me ocupe y en esa lucha vamos a cambiar el rumbo del país no tengo la menor duda en torno a la violencia este es el principal problema que yo veo en el país y es el principal problema porque es el que más dolor causa los panistas tenemos dos fundadores uno de ellos fue Gómez Morín que además por cierto fue director de mi facultad de derecho en la UNAM y fue rector de la UNAM fue de los que defendió a toda costa la libertad de cátedra y la autonomía de nuestra universidad él tiene una frase que es una frase que no podría estar mejor para la política la política es evitar el dolor humano que puede ser evitable qué quiere decir esto quiere decir que hay dolores que existen pero que van más allá de nuestra propia circunstancia pero hay otros que desde un gobierno desde el poder desde la política puede ser evitable la pobreza la desigualdad la falta de medicamentos los homicidios que estamos teniendo en el país entonces cuando hablamos de la violencia hablamos de que cuando ocurre la falta de una vida cuando existe la pérdida de una vida humana pues es un dolor irremediable y es un dolor que dura toda la vida para una familia para una esposa para un hijo para un padre para un abuelo entonces ahí es donde tenemos que concentrarnos porque son 163 mil muertes violentas en lo que va de la esta administración más 44 mil desaparecidos casi 15 mil feminicidios esto es un saldo de guerra esto es un México ensangrentado ¿qué haría yo? y esto quiero decirte que lo he reflexionado mucho porque durante el cargo que tuve como secretario de gobernación era responsable de la seguridad interior en su dimensión civil y tenía yo a cargo todo el sistema de inteligencia de la seguridad nacional y de la seguridad interior y por tanto también de la seguridad pública del país a través del CISEN y junto con las agencias de inteligencia de países amigos pues concentrábamos ahí toda la información de inteligencia que concernía al terrorismo y al crimen organizado desde esa posición y como sustituto del presidente en los gabinetes de seguridad nacional seguridad interior y seguridad pública tuve la oportunidad de participar en el diseño de la estrategia de seguridad en el gobierno de Fox recibimos al país con 14 crímenes violentos por cada 100 mil habitantes y cuando dejé la secretaría en el año 2005 del año 2000 al 2005 estuve a cargo de la seguridad interior y fui integrante en los gabinetes de seguridad recibimos al país con 14 crímenes violentos por casi 100 mil habitantes por parte del presidente Zedillo ese fue digamos lo que él logró y había logrado reducir algunos puntos también la violencia pero con nosotros lo pudimos hacer hasta llegar hasta 8 crímenes violentos por cada 100 mil habitantes casi un 30% entonces esto es una experiencia que quisiera yo aportar como presidente de la república ¿por qué? porque estoy convencido que lo que se está haciendo es criminal Gabriel criminal el principio y la estrategia de abrazos y no balazos es criminal debía ser perseguido el presidente porque ha bañado de sangre el país con esa estrategia y todo mundo que tiene dos dedos en la frente o tres o cuatro le ha dicho que así no funcionan las cosas totalmente entonces mira yo veo que debe de abordarse de manera muy general en dos planos en un plano internacional que prácticamente no se habla de él y concretamente en el plano continental ¿por qué? porque el crimen organizado no tiene fronteras no es que no la respetes que no tiene fronteras punto este Colombia produce la cocaína la genera va pasando por los países particularmente los centroamericanos los va desbastando es una especie de atila este que no deja ni siquiera hierba para que vuelva a renacer nada más hay que ver cómo está Honduras o el la respuesta que dan que está dando Bukele que me parece una mala respuesta este o cómo está Guatemala nuestros vecinos o Belice los índices de criminalidad que tienen desbordados nosotros igual y Estados Unidos ya está padeciendo también el problema pero en otra dimensión en la dimensión ya del consumo y particularmente con el fentanilo 100 mil muertes al año entonces aparte de las 163 mil muertes que tenemos nosotros pues ellos al año están teniendo 100 mil muertes por fentanilo el fentanilo viene de Asia ¿por qué? porque los precursores químicos allá se fabrican y los precursores llegan a México a través de fundamentalmente dos puertos el puerto de Lázaro Cárdenas y Manzanillo y se adentran y se establecen los laboratorios por eso Zacatecas está desbastado porque es punto de cruce por eso Colima tiene los índices quizá más altos de violencia del país y por eso Michoacán está en el estado que se encuentra es decir hay causas y efectos muy claros que identificar entonces ¿qué tenemos? tenemos un problema continental porque por otra parte pues el consumo más grande que es donde están las ganancias económicas pero también el poder económico de toda esta operación está en los Estados Unidos es un mercado amplísimo y es un mercado valiosísimo alrededor de 250 mil millones de dólares para que se den una idea de la dimensión y del tamaño del problema que tenemos enfrente pero además el armamento en el 80% viene de Estados Unidos y Estados Unidos con el plan Colombia y posteriormente a ello ha decidido sellar el Caribe por el problema de Cuba entonces no queda otro territorio que nuestro territorio para que sea el tránsito de droga quizá más importante de todo el mundo en una frontera además que transitan más de un millón de personas diario entonces ¿qué tenemos? tenemos el componente de Estados Unidos el componente de Colombia pero que también abarca los países andinos el componente del Caribe el componente de Centroamérica el componente de Asia bueno Gabriel es un problema continental ahora bien en los años 70's en la época del presidente Nixon se establecieron las reglas para combatir al crimen organizado en su modalidad de narcotráfico que son tratados netamente prohibicionistas pero que también obligan digamos a un combate indiscriminado y un combate que finalmente pues México ha padecido fundamentalmente las las bajas en el orden de los números que te estoy yo dando y los países centroamericanos claro de acuerdo con su propia población pues en mayor medida inclusive algunos de ellos como el caso de Honduras entonces si no hay un arreglo continental nuevo no hay manera que el país pueda eficazmente enfrentar este fenómeno criminal que tiene recursos armamento equipo sistemas de inteligencia tan desarrollados como el propio Estado mexicano o cualquiera de los estados quizá la excepción sería Estados Unidos pero todos los demás este por los recursos y por sus niveles de desarrollo tecnológico pues están a la par o inclusive en condiciones de desventaje entonces lo primero que yo haría Gabriel es convocar a una reunión continental entre todos los países particularmente del subcontinente para ponernos de acuerdo cómo combatir a este fenómeno criminal que tantos muertos deja al año sea por adicciones por sobredosis por crímenes violentos y por toda la secuela porque además hay una secuela que se tiene menos el registro de ella pero es una secuela que son las secuelas de las adicciones hay adicciones que destrozan vidas destrozan la vida de una familia y el futuro le cortan el futuro a la vida de muchos jóvenes independientemente perdón no totalmente de acuerdo entonces en estas condiciones la convocatoria a esta reunión continental yo empezaría por retirar a México de los dos tratados de los años 70 que son totalmente obsoletos ya no pueden regir y concluiría los tratados y con ese acto haría una convocatoria en el seno a Naciones Unidas para hablar de los temas que hay que hablar y que van desde temas del orden financiero temas de trasiego de armas temas de trasiego de droga temas que tienen que ver con la corrupción particularmente en las fronteras con la asimetría del combate que vemos en México y que vemos en otros países cómo se debe de abordar el problema con Asia particularmente en China por los precursores químicos que nos llevan que nos llegan a nuestro territorio cómo ir bajando la violencia en una acción coordinada qué drogas podrían legalizarse por cierto ya tenemos la marihuana como la marihuana en su dimensión lúdica que ya está pero que no hay reglamentación por ejemplo pero ya está autorizada pero deberían discutirse otras cosas cómo podríamos establecer políticas comunes de prevención cómo podríamos establecer esfuerzos conjuntos en materia de inteligencia que abarcaran todo el subcontinente y hacer una lucha frontal esto desde el lado internacional si no se hace esto va a ser muy difícil que esfuerzos aislados por país puedan avanzar de una manera clara y definitoria hay que recordar por ejemplo que cuando se descabezó al cartel de Medellín de Pablo Escobar pues fue en un plan un programa plan Colombia que se gestó entre Estados Unidos y Colombia pero ahí México no participó pero sí tuvo los efectos de ese plan porque ese plan donde no participa México le perjudicó a México enormemente porque en la medida que fue descabezado el cartel de Medellín fue empoderado los carteles en México en la medida que Estados Unidos selló el Caribe pues el tránsito por el Caribe se redireccionó por nuestro territorio entonces son acciones que aunque las tome un país por sí solo o a nivel bilateral afectan a todo el continente entonces tiene que abordarse esto en Naciones Unidas es una situación con saldos de guerra como si estuviéramos auténticamente en una guerra esto ameritaría inclusive decisiones de Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas me dirán algunos que quizá exagero no el continente el subcontinente Latinoamérica es el más violento es 15 veces más violento que Canadá y que Estados Unidos dos veces más violento que el continente africano por ejemplo nada más para que se den una idea de la problemática que estamos viviendo y el crimen organizado genera un poco más del 70% de la violencia entonces es el gran tema segundo en el plano nacional yo lo dividiría en dos partes para hacerlo muy sencillo el crimen de calle y el crimen organizado en el crimen de calle no hay forma que podamos enfrentarlo con eficacia si en primer lugar no sabemos quién es responsable de qué es algo increíble pero los traslapes simplemente en materia de competencias es muy difícil determinar si es la policía municipal si es la policía estatal o la federal la que debe abordar una conducta delincuencial entonces habría que redefinir competencias con mucha claridad en primer punto contestarnos esa pregunta quién es responsable de qué y tenemos que redefinir competencias también en materia de delitos para que esto abarque ministerios públicos y tribunales y penitenciarías porque todo esto reordenaría de una manera lógica y de acuerdo con la responsabilidad de cada ámbito de gobierno el segundo aspecto es un aspecto de coordinación que es clave aunque se tengan perfectamente delimitados los ámbitos hay siempre fronteras muy delgaditas en donde debe de haber coordinación entre los distintos ámbitos tienen que establecerse reglamentos y protocolos en esas líneas delgadas entre un ámbito y otro entre un delito federal y un delito del fuero común el tercer aspecto que es fundamental aparte de arreglar las competencias y la coordinación es generar un sistema civil de carrera pero un sistema civil de carrera nacional que aunque los distintos ámbitos son los responsables para brindar seguridad a las personas en sus distintos aspectos o conductas delictivas yo tengo la idea de que debe haber universidades de policías y que estén distribuidas por el país para que exista una carrera policial y que pueda abarcar todas las policías y por eso tendrían que ser universidades distribuidas en los lugares estratégicos de cada región del país de tal manera que ahí pudieran darse principios doctrina disciplina uso de armamento de equipo los protocolos del uso de la fuerza que son fundamentales la ética de un policía aprender todo lo que es pues una correcta aplicación del civismo una correcta ejecución de salvaguarda de los derechos humanos que es fundamental y tener toda una carrera de táctica de estrategia y de todo lo que implementa e instrumenta día a día un policía y que un policía municipal eventualmente pueda ser un policía estatal y de ahí pasar a ser un policía federal pero que todos tengan una homogeneidad en lo que es su capacitación si existen universidades para crear ingenieros para generar arquitectos o abogados yo no veo por qué no debamos de tener una uniformidad como la tenemos tú puedes graduarte como doctor en una universidad de Sinaloa y practicar en Culiacán o en la Ciudad de México lo mismo sucede con un abogado lo mismo ocurre con un ingeniero con un arquitecto pues de la misma forma esto no quiere decir centralizar quiere decir homogenizar una carrera judicial en donde las carreras ya judiciales serán instrumentadas en cada uno de los ámbitos los ámbitos municipales estatales y federal pero esto es clave es algo fundamental porque los exámenes de confianza que deben de darse con la periodicidad deben ser homogéneos y ya hay que pasar las materias y ya hay que pasar y tener los certificados de tal manera que esto se haga con una profesionalización de la policía y esto hay que irlo haciendo por etapas es un programa transicional no es algo que pueda ocurrir de un día para otro hay que empezarlo tenemos que reconvertir la Guardia Nacional que hoy está integrada por un 80% de efectivos militares y los mandos independientemente de lo que ya dijo la corte siguen siendo militares y la descripción en los hechos sigue estando en la Secretaría de la Defensa Nacional a pesar de la resolución de la Escuela Corte de Justicia de la Nación esto por el crimen de calle podría yo hablar un poco más de los cuadrantes hay que dividir a cada municipio a cada estado en cuadrantes y tener un responsable de cada uno de los cuadrantes porque para saber quién es responsable de qué no hablo solamente del municipio del Estado o de la Federación ni siquiera de las corporaciones porque hay muchas corporaciones habrá unas especializadas en los ciberdelitos otra especializada en el crimen organizado pero también ya los responsables de los perímetros de los cuadrantes si ya sabemos de acuerdo con las encuestas de victimización y las que tienen que ver con seguridad dónde ocurren los delitos dónde están concentrados en estos 237 municipios dónde están con qué nivel de ocurrencia cuáles son los 10 estados más donde más violencia existe en el país y dentro de esos 10 estados dónde están las regiones que ahora se han convertido en impenetrables por parte del Estado mexicano ya no digo de las fuerzas del orden del Estado mexicano entonces todo esto tiene que quedarse con orden para que si ocurre un delito en un punto de un cuadrante sepamos quién debió de estar ahí y protegerlo si no hay responsables hay impunidad y la fuente de la responsabilidad es la que puede acabar con la impunidad por supuesto que el responsable directo es el delincuente sí pero hay otro responsable que era el que tenía que salvaguardar la vida la integridad o el patrimonio de una persona entonces tiene que haber un orden y esto no es inventar el hilo negro porque esto ya ocurre en muchos países donde tienen eficacia entonces y particularmente en el crimen organizado tendría que haber una policía especial y especializada para enfrentar este fenómeno este fenómeno es tan sofisticado que no puede darse a través de las fuerzas armadas ¿por qué? porque lo que ya tenemos Gabriel y esto hay que decirlo con mucha claridad es una guerra de guerrillas ya tenemos claramente actos de terrorismo si lo que pasó en Tlacomulco no es un acto de terrorismo como volaron esos automóviles en fin pues no sé que lo sea y todo lo que ha venido pasando bueno al punto que el obispo de Tierra Caliente de Apatzingán tuvo que regañar al presidente para que fuera un día de luto y no de festejo su informe de gobierno pero vayamos al punto el punto es que debe haber una policía anticrimen organizado bajo un mando civil con el adiestramiento la capacitación los exámenes de confianza los niveles de inteligencia en las distintas ramas donde opera el crimen organizado porque no es solamente especializarte en combatir al crimen organizado donde opera pues opera en la modalidad de huachicol los cibercrímenes el narcotráfico el tráfico de personas etcétera etcétera entonces tiene que haber un grado de especialización tú cuando tienes un problema específico en el hígado pues tienes que ir con un internista no te alcanza si es un pediatra o sea te puede sí entrar y decirte oye pues te llevo a un especialista en medicina interna lo mismo ocurre con los fenómenos criminales la especialización es fundamental entonces tú imagínate un cuerpo como el de las fuerzas armadas de 200 mil efectivos lo poroso que es ese cuerpo la especialización que no tiene en combatir pero además ningún ejército regular Gabriel y esto es muy importante decirlo y remarcarlo remacharlo ningún ejército regular ha ganado una guerra de guerrillas el ejército más poderoso del mundo que es el ejército de los Estados Unidos de América perdió Vietnam perdió Afganistán perdió Irak y se tuvo que retirar de esas plazas porque una guerra de guerrillas así planteada como está esta porque es una guerra de guerrillas son los crímenes de alto impacto sorpresivos que se dan en distintas partes del país que amenazan la seguridad no solamente pública amenazan la seguridad interior y tienen ya avisos de amenazar la seguridad nacional tienen copados territorios carreteras federales locales municipales entonces tiene que haber una acción coordinada el 80% de los penales están bajo la modalidad de autogobierno ¿qué quiere decir? pues que son fuentes de criminalidad constante y permanente entonces tiene que haber un plan integral y otra cosa esto toca la economía de muchas vías por ejemplo un país como el nuestro que tiene la mitad de su economía en situación de informalidad aparte de lo de lo pernicioso que es para el desarrollo de nuestra economía sobre todo en términos de productividad porque la escala económica que puedes generar en una economía informal es una escala económica pues de negocios que pueden tener cuatro, cinco, seis empleados pues eso te impide generar la productividad que el país requiere en su economía para poder competir desde el punto de vista de los mercados internacionales pero dejemos ahorita la economía a un lado simplemente vayamos a lo que es la economía informal pues es verdaderamente un vergel es un oasis para el crimen organizado tener la mitad de la economía para poder actuar a su libre antojo a su plena libertad de hacer sus negocios en una economía informal claro del otro lado está la formalización o el lavado de dinero y ahí tiene que haber mucho más salvaguardas de las que hoy existen mucho más la sofisticación y además esto entra con otro elemento que también es la parte digamos de todo lo que deriva de las transacciones a nivel digamos ya del internet del uso en internet de lo que es la parte digital porque hoy en día pues también tiene mucho que ver también las criptomonedas es otro de los temas el propio sistema financiero en donde ya se han multado a grandes organizaciones bancarias pero no es suficiente porque han sido millones y millones miles de millones de dólares la expansión de los grupos criminales hoy en día mexicanos están pues por todas partes del mundo en consecuencia es un tema tan serio que se requiere una enorme experiencia no se puede improvisar de un día para otro no es algo que pueda operar alguien que no conoce de esto porque están las contrapartes los sistemas de inteligencia de los países amigos los sistemas de prevención y de combate al crimen organizado mira ven nada más lo absurdo que en la situación tan absurda que nos encontramos la violencia es el principal problema del país desde mi punto de vista bueno lo que es increíble es que no exista una instancia especial especializada para combatir ese fenómeno nada más date una idea de en dónde estamos este quién es es la marina es el ejército es la guardia nacional son las policías locales bueno inclusive el narcomenudeo es del ámbito municipal digamos tiene participación en el ámbito municipal es un desorden aquí no hay ningún responsable quién es quién qué institución es la responsable de estos 163 mil homicidios violentos de los 43 mil desaparecidos de los feminicidios quién no hay no hay un responsable de todo esto si el día de mañana sucede algo con el poder adquisitivo del peso mexicano el responsable es Banco de México no hay duda porque esa es su función bueno yo pregunto dónde está la función para combatir al crimen organizado no existe entonces por eso estoy planteando una nueva institución con esas capacidades estoy hablando muy general pero podría meterme a mucho más detalle de esto y por supuesto el nivel de confianza que debe de existir el que hoy no tenemos con los países amigos fundamentalmente con las agencias de inteligencia y las policías antinarcóticos o las policías que combaten el crimen organizado en los países democráticos del mundo ya vamos tenemos gente que te está escuchando en YouTube en Facebook y tenemos algunas preguntas ya que nos están mandando una de ellas viene desde YouTube nos está preguntando un usuario en caso de que tú encabezaras el gobierno de coalición y la pregunta es específicamente si invitarías a tu gobierno y en dónde te gustaría o dónde la ubicaría y también dentro de ese mismo gobierno de coalición dónde verías tú dónde te gustaría ver alguna participación de la sociedad civil o quizá dentro del mismo equipo alguien de la sociedad civil mira hay que entender que es un gobierno de coalición porque un gobierno de coalición es un gobierno de integración plural que tiene que buscar dos cosas a la vez y por eso no es tan sencillo es la primera vez que vamos a hacer un gobierno de coalición pero esto hemos estudiado de gobiernos de coalición en el mundo desde los chilenos pasando por los alemanes y por varios países España hoy mismo Bélgica en fin hay muchos países que se gobiernan bajo el esquema de gobiernos de coalición tiene dos aspectos fundamentales el primero de ellos es que tiene que darse un acuerdo político entre las distintas fuerzas ¿por qué? porque el gabinete va a ser ratificado por el congreso esto es lo primero que hay que entender o sea no es cualquier persona vamos a se va a tener que cada integrante del gabinete cada secretario de estado digamosle así tendrá que ir a comparecer al congreso y obtener el voto favorable del congreso y también el congreso lo podrá remover bajo ciertas condiciones entonces se tiene que hacer una operación política una conciliación de intereses segundo que es el objetivo que se tiene que lograr que ese miembro de ese gabinete consensado y acordado tenga que ser el mejor perfil ¿por qué? porque si no pues vas a tener un gobierno sumamente deficiente lo que necesitamos hacer pues imagínate te platiqué a grandes rasgos el tema de seguridad imagínate tú porque además lo que estoy yo planteando es una secretaría del interior hay que reordenar lo que tenemos una secretaría de justicia entonces digamos tienen que ser perfiles que no vayan a aprender que ya sepan y que tengan mucha experiencia en distintas materias tú no puedes nombrar digamos un jefe de gabinete porque es lo que yo propondría un jefe de gabinete que fuera el que sea responsable ante el congreso y ante las distintas fuerzas políticas de que la parte operativa y política del gobierno pueda funcionar y le asista al presidente de la república que es su jefe directo pero que pueda digamos tener esa interacción porque el sistema se va a parlamentarizar querámoslo o no ahora tenemos un sistema presidencial con un gobierno de coalición el efecto inmediato y directo es la parlamentarización del sistema y esto tendría digamos otra explicación que darse pero no me quiero yo ir por ese camino porque entonces no contestaría la pregunta yo creo que cualquiera que lleguemos estamos obligados a invitar a quienes han participado y han sido determinantes para fortalecer el frente amplio por México y quienes tengan esa responsabilidad deben de hacer las propuestas para que puedan ser operables y ratificables en el Congreso yo veo digamos a Xochitl Galvez en el área social sin lugar a dudas este ella es alguien muy talentoso además de su personalidad y su propio carisma y su talento su fortaleza su valentía es una mujer muy preparada y y creo que esa preparación en lo que ha hecho en la vida pública porque también es una gran ingeniera en la vida profesional pero en la vida pública ella ha estado más orientada a la parte social es como si me preguntan a mí bueno pues yo estoy más orientado a la parte política sea política política o cuestiones que requieren de instrumentación política fortalecimiento de la coalición etcétera etcétera hay otros que tienen son más técnicos que nosotros en las cuestiones de carácter financiero por ejemplo que conocen desde el punto de vista técnico los aspectos financieros otros aspirantes que tienen una gran experiencia en lo que es el campo el campo mexicano que está hecho un desastre los 17 programas que había los han cancelado y el último así para rematar digamos la cereza el pastel cuando ya liquidan a la financiera rural y nada más con los problemas que tenemos de granos de maíz de sorgo y de trigo que prácticamente la tonelada de cada uno de estos granos se fue a la mitad por la situación de Ucrania en fin no me meto ahorita al problema del campo pero hubo una gran distorsión en el mercado y están pues dejados a la mano de Dios los productores del campo mexicano entonces si no hay un especialista que no llegue a improvisar en el campo pues nada va a ayudar además cuando tenemos un campo exportador de digamos de tecnología de frontera y tenemos un campo tan primitivo como primitivo se entienda que todavía digamos son los bueyes quienes tienen los arados y así aran la tierra y son tierras temporaleras y bueno pues así no entonces tenemos que modernizar el campo financiarlo con altísima tecnología entonces cada uno de nosotros independientemente que aspiramos a coordinar el frente tenemos talentos distintos entonces quien ejerza el cargo de candidato y eventualmente presidente tiene que tener el suficiente liderazgo para ejercer tal nivel de persuasión de tener al mejor gabinete que ha habido en el país en la historia del país al mejor gabinete aquí si no podemos regatear un centímetro en este principio de excelencia que debe ser porque además hay mexicanos y mexicanos excelentes por cierto un gabinete paritario mitad mujeres y mitad hombres esto es fundamental para mí y un gabinete de una honestidad a toda prueba a toda transparencia con claridad los integrantes del gabinete sus familiares directos cercanos en primero en segundo grado sus amigos este de tal manera que seamos un gabinete ejemplar en todos los sentidos que podamos asumir el liderazgo para fíjate tú vamos a tener que hacer dos cosas Gabriel y con esto terminaría yo la respuesta dos cosas esas de cuenta como arreglar un avión en medio vuelo es lo que vamos a tener que hacer ¿por qué? porque al tiempo de reconstruir las instituciones y reconstruir al país que está francamente muy maltrecho en todos los sentidos vamos a tener que generar nuevas estructuras es decir el fenómeno López Obrador hay que hacernos cargo con un nivel de autocrítica serio en buena medida fue que nuestros gobiernos no llegaron a la expectativa que debimos haber llegado hubo una gran frustración en la sociedad y optó por alguien que prometía un cambio entonces la autocrítica de cada uno de nosotros es clave en esto porque si no entendemos el fenómeno de López Obrador como una falla nuestra no estamos entendiendo el problema entonces tenemos que hacer las cosas muy distintas a la que ocurrieron en los gobiernos de Fox en el cual yo fui integrante y me hago cargo de mi propia responsabilidad pero también de mi propia autocrítica en el gobierno de Calderón y en el gobierno de Peña sin duda hicieron cosas buenas sí pero no las que eran necesarias para cambiar la estructura del país y para poder enrielarlo en una modernidad y en un desarrollo que permitiera generar más oportunidades a quienes no tienen los niveles de pobreza de prácticamente hace 20 años 30 años pues no son muy distintos en porcentajes digamos si estamos en los 40 y tantos por ciento de pobreza pero hemos podido caminar seis o siete puntos en tres décadas imagínate tú el tiempo que nos tardaríamos a cuántas generaciones estaríamos condenando a la pobreza y a la falta de oportunidades si seguimos con los mismos programas sociales que claro que desde hoy te digo que yo ratificaría los actuales no se trata de cambiarlos además que están en la constitución no es tema en este momento lo que sí es tema es cómo mejorar la calidad de vida para que lo que te entre por una bolsa sea en una pensión de adulto mayor sea en una beca o sea en otro apoyo no te salga por la otra por la otra bolsa porque no hay un centro de salud que te atienda y vas a tener que ir con un médico privado y como no hay medicamentos pues vas a tener que ir por todas partes a comprar medicamentos escasos y probablemente más caros entonces de nada te sirve recibir una transferencia monetaria si por la otra bolsa vas a tener que hacer un gasto entonces vamos a tener que a la vez hacer un cambio de estructura estructura social política porque es un gobierno de coalición que trae una infinidad de implicaciones que ojalá y se pueda dedicar un space simplemente hablar de los gobiernos de coalición y todos los efectos y los efectos que tienen por ejemplo en el sistema de partido lo va a cambiar completamente y además esta primaria como va a ser exitoso las primarias nacionales llegaron para quedarse entonces si somos mayoría lo primero que yo voy a proponer es un sistema de primarias abiertas a nivel nacional y con esto nos vamos a ahorrar la partidocracia que aunque yo soy parte de un partido y también he sido dirigente como presidente de la Comisión Política Nacional pienso que ya es momento de pasar a otra etapa en el sistema de partidos y conociendo yo la parte interna de los partidos como la conozco como cuando conocí el INE en sus entrañas pude entender cuál era la problemática para cambiarlo pues hoy hoy entiendo y entiendo esa distancia que se fue dando entre los partidos políticos y la propia sociedad que hoy celebro para mí el método el Frente Amplio por México lo que significa es un reencuentro pero es un reencuentro que tenemos que volverlo institucional institucionalizarlo y para hacerlo institucional tenemos que generar instituciones democráticas que permitan a la sociedad de manera libre ejercer una participación diferente a la que hoy tenemos y que los grupos de los partidos dejen de ejercer sus hegemonías y poder sacar adelante los mejores candidatos en primarias nacionales y de esta manera poder ir moderando el peso de los partidos políticos respecto al peso de la sociedad que sería la que elegiría los candidatos en todos los sentidos y a todos los niveles y por otra parte el sistema de partidos naturalmente en una coalición cambiar y atender ese sería otro tema de space cómo va a cambiar el sistema de partidos con un gobierno de coalición y en estas condiciones entonces nada más simplemente estoy generando ideas de los cambios que se van a venir y de que los tenemos que anticipar buenísimo y la verdad es que sí es precisamente la intención es dejar ya que llegó esta forma de participación ciudadana que se quede y que se haga se robustezca muy bien me gusta mucho la idea vamos a pasar con algunas participaciones a las personas que les vamos a pasar el micrófono dos condiciones la primera es por favor vamos directamente al tema y el tema es el frente amplio el proceso de primarias la participación ciudadana y la segunda es que sea muy breve porque hay mucha gente que quiere hablar y bueno siempre es un tema el tiempo siempre es corto y si mal no recuerdo el primero que llegó fue José Domingo ¿estás ahí José Domingo? si no está José Domingo ¿sí estás ahí José Domingo? adelante te escuchamos aquí estoy ya correcto buenas noches buenas noches abogado Santiago me da mucho gusto saludarlo este en que sea aquí virtualmente por el space gracias por el por el tráfono igualmente José Domingo abogado me ha salido una pregunta yo creo que esa ya usted ya la había comentado de la cuestión de por qué usted no pide licencia es decir todavía en la ley general de procedimientos electorales todavía no llega a un momento es decir un momento electoral oficial es hasta octubre oficialmente hasta octubre diciembre por ahí aquí lo marca un artículo el artículo 26 yo creo que es este pues acatarse ¿no? a las propias leyes que tenemos en nuestro país pero el por qué a veces no sé tal vez yo lo veo así no sé aclárenme por favor abogado sí con mucho gusto José Domingo sí sí el por qué este no pide una licencia como un acto de congruencia ¿por qué? porque usted tiene una gran trayectoria política es un gran hombre político con una gran experiencia legislativa y un gran panista destacado gracias por qué no pedir licencia sobre esa gracias José Domingo ya tomamos notar muchas gracias sí José Domingo mira por tres motivos el primero es que en mi caso muy particular dejaría descabezado pues un poder un poder del Estado que es la Cámara de Diputados ¿por qué? porque al presidente de la Cámara de Diputados lo elige el Pleno el Pleno de la Cámara el Pleno de la Cámara está en situación de receso entonces se tiene que acudir a otros mecanismos para poder hacer un reemplazo que no sería un nuevo presidente sino alguien en todo caso en funciones pero el problema mayor que yo le veo no es solamente ese porque ese pues podemos encontrar un camino jurídico aunque pues es muy muy atípico que se deje digamos en esta situación un poder como es la Cámara de Diputados cuando tiene un presidente electo por el Pleno y por cierto con cero votos en contra aunque ya tengo cinco remociones durante mi gestión por la defensa de la misma Cámara y esto me lleva a la tercera cuestión como presidente de la Cámara de Diputados he sometido a la Corte de Justicia una serie de controversias y de acciones de atención prioritaria y además la Cámara de Diputados como es parte en la mayoría de las acciones de inconstitucionalidad que se han planteado y de las controversias que no ha planteado la Cámara pero que se han planteado otros como les decimos los abogados entes legitimados como puede ser un municipio un estado etcétera pero que también la Cámara es parte entonces hay que estar contestando yo lo que no quisiera que sucediera es que Morena tomar el control de la presidencia en este caso porque además le correspondía porque la primera vicepresidenta es de Morena y que toda esta labor que hemos venido avanzando con la Corte en donde hemos defendido la competencia de la Cámara por ejemplo le pongo solamente un ejemplo pero hay muchos de ellos el presidente recientemente emitió un decreto mediante el cual hace que sus obras de infraestructura llámese el tren Maya el tren interoceánico o los aeropuertos que se están construyendo sean de seguridad nacional al definirlos como seguridad nacional no son objeto de la publicidad que tienen otras obras desde el punto de vista de transparencia y de acceso a la información que debemos de tener todas y todos los mexicanos entonces con esto el presidente invade la esfera de la Cámara de Diputados al darle una nueva definición a la seguridad nacional y una nueva definición a lo que es el acceso a la información gubernamental a raíz de esto solicité una controversia metí una controversia diciéndole a la corte oye corte el presidente me emitió un decreto que invade nuestra competencia porque redefine lo que es seguridad nacional y transparencia y al hacerlo está invadiendo lo que es propio del Congreso de la Unión entonces John lo que no quisiera es que llegara alguien y revirtiera todo el trabajo porque es precisamente este trabajo que ha podido frenar la militarización de la Guardia Nacional es este trabajo el que ha podido frenar la reforma eléctrica es este trabajo igualmente el que ha podido frenar la reforma electoral que destrozaba al árbitro es este trabajo en una solicitud de atención prioritaria que la corte le dio diez días a la ministra Loreta Ortiz para que presentara al pleno su proyecto con respecto al INAI que está totalmente bloqueado parado frenado porque no tiene cuorum porque les faltan integrantes para formar ese cuorum y por qué lo hizo pues porque hubo una solicitud del presidente de la cámara de atención prioritaria si se llama está en el artículo noventa y cuatro de la constitución que le pido a la corte le digo oye corte mira este tema del INAI que está en operativo es un tema que es de urgente resolución y es de orden público es de urgente resolución porque y es de orden público porque es un derecho humano este es el artículo sexto de la constitución es un derecho humano tener acceso a la información gubernamental porque es un principio de rendición de cuentas y porque es esa información la que nos habilita poder decidir con libertad es decir con conocimiento y el conocimiento nos da el poder optar por distintas opciones desde el punto de vista político y por ello la transparencia y la rendición de cuentas pues es un derecho humano porque tiene que ver con el ejercicio de nuestra libertad entonces ni más ni menos es lo que está obstruyendo Morena su coalición y empujando esto el presidente de la república entonces si yo me retiro así nada más de retirarme pues se genera un caos que no quiero primero que se suceda el caos segundo no quiero que se revierta estas acciones entonces estamos entrando en un proceso de diálogo para ver si nos podemos asegurar y si nos aseguramos de que esto no acontece no sucede y se puede dar en orden y en paz yo no tengo ningún problema de dejar la presidencia de la cámara de diputados ni tampoco ojo ni tampoco la diputación federal no pues precisamente por eso es de que los de enfrente están pidiendo que se salgan porque lo que quieren es dejar debilitar debilitar a los órganos para poder tomar ventajas a ver vamos otra vez les recuerdo breves y directamente sobre el tema Frente Amplio y la participación ciudadana en el en el gobierno en la coalición y está te lo encargo breve partido parlamentario mexicano adelante PPM hola muy buenas noches si me escuchan si perfecto Santiago es un gusto poderte conocer aunque sea así en el space de manera indirecta igualmente parece que el esfuerzo del frente si se dirige directamente a convertirse esto en un sistema parlamentario creo que sería lo mejor para nuestro país aunque tengamos un ejecutivo fuerte debe estar pues algo cooptado su ejercicio porque no puede esto ser un país de un solo hombre un solo hombre no puede solucionarlo todo necesitamos las mejores personas sí este hasta ahí ese punto estoy muy de acuerdo con tu propuesta esa de de las universidades para policías creo que el sistema de policía debe ser híbrido entre lo nacional que equipos preparación y demás y la parte de de la acción pues local desde el municipio el estado etcétera muchas gracias por dejarme escuchar creo que van muy bien creo que ha sido muy respetuoso con todos los candidatos que están ahí alrededor tuyo y esa parte es la que a mí me gusta que mantienen ese respeto y bueno hay alguno que otro seguidor que no pero la mayoría lo está haciendo muy bien los felicito ampliamente es todo muchas gracias y gracias por tu participación muchas gracias también te lo encargo breve Alejandro Juárez sí gracias buena noche buena noche a todas las personas que están aquí don Santiago una pregunta cuando cuando votamos por la presidencia técnicamente votamos por dos cargos en una sola persona el cargo pues el político que es la presidencia de la república pero también votamos por un cargo militar que muchas veces no se le presta atención que es la comandancia suprema de las fuerzas armadas la persona que ejerce la presidencia de la república ejerce esas dos funciones comandancia suprema de las fuerzas armadas y el cargo de la presidencia de la república usted ¿cómo visualiza el ejercicio de la comandancia suprema de las fuerzas armadas y segunda pregunta si tendría usted algún plan ofrecería algún plan para nuestras fuerzas armadas para nuestros cuerpos militares muchas gracias cierro sí muchas gracias Alejandro de manera muy concreta las fuerzas armadas tienen una función que cumplir de acuerdo con la constitución con sus leyes reglamentarias con su doctrina principios y disciplina castrense son la de salvaguardar la seguridad nacional y la seguridad interior en su dimensión militar y ocasionalmente de acuerdo con el quinto transitorio de la reforma a la ley de la guardia nacional ocasionalmente pueden coadyuvar con las fuerzas policiales particularmente con la guardia nacional siempre que lo hagan de una manera complementaria subordinada de forma extraordinaria de forma reglamentada bajo protocolos específicos y fiscalizada por entes independientes esto no ha sucedido en el gobierno del presidente lópez obrador y por lo tanto está operando la guardia nacional y las corporaciones regimientos etcétera que la integran sean de la armada o del ejército están operando de manera inconstitucional que haría yo lo primero regresaría el ejército es decir a las fuerzas armadas a sus funciones originarias ojo no a los cuarteles que es un debate totalmente absurdo el ejército no está para estar descansando sus cuarteles el ejército está para hacer sus funciones territoriales es decir en todo el territorio cuidar de la seguridad nacional que tiene que ver con la salvaguarda de nuestro territorio de nuestras fronteras que tiene que ver con la salvaguarda de la soberanía nacional y en su dimensión ya de seguridad interior tiene que velar por las instituciones de la república y su buen funcionamiento que no exista obstrucción alguna entonces tienen muchas tareas que realizar muchas tareas este pero no las que está en este momento realizando que son tareas fundamentalmente de seguridad pública hay una disposición constitucional que establece que no pueden ejercer función de seguridad pública porque el primer respondiente imagínense ustedes para ponerlo de una manera muy gráfica en un ejemplo el primer respondiente o sea al policía que ven ustedes en la calle va a traer un armamento de una bala o sea de un fusil castrense que si dispara mata pero no solamente mata a una persona puede matar a muchas personas porque no están capacitados para la prevención su armamento es un armamento de exterminio la lógica la disciplina los principios y la doctrina es para eso su equipo su uniforme además muchas veces inclusive llevan los antifaces negros o sea esos no pueden ser los primeros respondientes si hay por ejemplo una región tomada por el crimen organizado entonces es parte de su función pero tienen para ello que establecer protocolos en el ejercicio de la fuerza buscar que la parte civil esté encargada digamos a los civiles si van a actuar o interactuar con la población civil y tendrían algunas funciones de seguridad pública dentro del despliegue de su fuerza tienen que estar bajo mando civil entonces lo primero que yo haría es reordenar las funciones de las fuerzas armadas en relación con su misión específica que tienen en la constitución y en sus leyes reglamentarias y eso es una instrucción que da el comandante supremo no está discusión se instruye se manda para eso es la fuerza y para eso es la constitución y lo que hace el comandante supremo el presidente de la república que además es jefe del estado mexicano tiene en realidad tres capacidades en una aunque la constitución no habla propiamente de un jefe de estado tiene las funciones de un jefe de estado porque es el que lleva a cabo las relaciones internacionales y precisamente porque es el comandante supremo de las fuerzas armadas el comandante supremo instruye instruye con la fuerza de la constitución que todo funcionario público y todo efectivo militar o no militar civil o militar está obligado a cumplir no pues si te la sabes mira me está diciendo tu equipo que tienes que salir en algo así como 15 minutos a otra reunión hay tres personas que tienen el micrófono habilitado más mis amigos Fernando y José Antonio Crespo te parece bien si vamos con las tres preguntas que nos den las tres preguntas y después nos haces un comentario sobre esas tres si claro que si gracias a ver vamos vamos a empezar con Andrés el mero y después Alonso Andrés adelante muchas gracias sociedad y Santiago por el espacio me gustaría que abundara un poco sobre su eslogan rescatemos México rescatemos porque no es un trabajo de uno solo es un trabajo de todas y todos nosotros y rescatemos México porque en el 24 no solo se juega una elección se juega nuestro futuro y nuestra democracia y le quería preguntar este ¿qué le diría a usted a esos panistas que a esos panistas que sienten que los valores fundantes del partido no están siendo representados usted mismo ha dicho que si hay alguien de izquierda en el pan es Santiago Cris Miranda ¿qué le dice usted a esos panistas? y dos si estuviera Dante Delgado aquí en esta sesión las cúpulas de Movimiento Ciudadano ¿qué le diría a usted para que se una a la alianza? muchas gracias 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 vamos muy bien como no primera pregunta con mucho gusto bueno vamos ahora con el mero y te le encargo breve en función de cómo están las preferencias en el frente amplio por las votaciones que se ve claramente lo vemos todos porque lo vemos a diario entre Xochitl Galvez que por cierto le clausuraron su cuenta para que todos estén atentos y vamos a ver qué hacemos entre Xochitl Galvez Francisco Javier Cabeza de Vaca y el caso de la Madrid en función de esto usted tendría un favorito ojalá y sea sin sesgo y sin que se ponga usted como favorito ¿quién sería el favorito de Santiago Cris? Muchas gracias y cerramos con Alonso Castillo Buenas noches a todos Santiago en caso de alcanzar la candidatura por el Frente Amplio por México y eventualmente la presidencia de la República iniciarías el proceso de remoción de Alejandro Gertz Manero que sería una de las facultades que tendrías tú como presidente gracias Alonso ahora sí Santiago nada fácil adelante nada fácil las preguntas pero todas yo creo que son perfectamente respondibles en términos de el eslogan o digamos el lema si rescatemos es una convocatoria plural una convocatoria a la diversidad a la inclusión y creo que es una labor de todas y todos hay un liderazgo sin lugar a duda que es el que va a escoger la propia ciudadanía pero finalmente es una labor de carácter colectiva ¿qué le diría a Dante? en primer lugar les platico Dante es mi amigo hemos tenido una trayectoria larga juntos hemos hecho distintas coaliciones en las etapas diferentes hemos tenido inclusive la coalición del 2018 yo fui parte del armado de esa coalición con Dante y bueno pues es alguien que tengo conversaciones si no frecuentes si de cuando en cuando estamos en comunicación y lo hemos dado más o menos recientemente entonces lo que diría yo aquí es lo que he dicho y que es lo que he dicho que por el bien de México poder Gracias por ver el video.